He intentado hacer un pacto con el diablo He tratado de olvidar en otros labios Pero sigo aquí Orbitando en todo lo que fuimos Si es que no En esta tormenta nunca sale su amor Ahora estoy flotando en otra dimensión Orbitando en todo lo que fuimos Oh, 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 oh El tiempo se le pierde si es que un frío Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Somos como infiernos en mar Todos los que no pueden tocarse Sin su otra mitad Sin su otra mitad Tu recuerdo nunca se va Como te reyes al bailar Tu recuerdo nunca se irá Porque yo nunca dejé de amarte Ah, tu recuerdo nunca se irá Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu recuerdo nunca se irá Ah, tu recuerdo nunca se irá